Hola a todos y a todas, esta semana continuamos con recomendaciones para mantener una adecuada salud mental. Diviértete, dedicar tiempo para realizar alguna actividad placentera solo o en compañía de otros te permite mejorar tu estado de ánimo. Si estás contento, sabrás gestionar las responsabilidades diarias, tanto laborales, familiares, de una forma mejor. Disfruta de esta actividad que te relaja, te anima, te ayuda a desconectar o a tomar perspectiva de las situaciones problemáticas. Gestiona tus pensamientos, gestionar adecuadamente las preocupaciones excesivas y continuas y los pensamientos negativos. Este tipo de pensamiento te hace actuar de una forma determinada, puede hacerte actuar de forma desesperada, sin motivo o animarte a abandonar alguna tarea. Ser conscientes de ellos, de qué los activa o qué hay de cierto en ese pensamiento que no nos deja dormir son algunas de las pautas a poner en práctica. Comunícate, en ocasiones puedes encontrar problemas para comunicarte con otros, dar un mensaje sin que la otra persona lo entienda igual que tú. Puedes transmitir verbalmente una emoción y la otra persona no comprenderlo. Todo esto puede hacerte sentir mal, incomprendido y reducir tu bienestar personal. Las personas comprendemos normalmente desde nuestro punto de vista. Preguntar en lugar de suponer es primordial. Mantener una comunicación eficaz, comprensiva, de manera sencilla y clara, directa, escuchando activamente. Mejora sin duda la relación con el otro. Recuerda cada semana poner en práctica alguna de estas recomendaciones si quieres tener una mejor salud mental.